Aquí comienza el Polideportivo, todo el deporte amateur Rafaelino, en el único programa que refleja la lucha y el esfuerzo de sus protagonistas, el Polideportivo, donde te mostramos que cumplir metas y alcanzar objetivos, se convierten en la esencia de la superación, el Polideportivo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Este es el programa 587 del Polideportivo y en este programa nos vamos a estar dedicando al Patín Carrera, porque estuvimos junto a Nicolás Álbera, quien este fin de semana se consagró subcampeón argentino, así que nosotros charlamos con él y revivimos un poquito lo que fue este gran 2018. También vamos a estar hablando de hockey, del hockey de 9 de julio, donde las chicas se consagraron campeonas en todas las categorías de la FO, allí jugando este domingo la Copa de Oro Charlinger, así que bueno, nosotros estuvimos con varias de sus protagonistas. Y en este programa también nos vamos a estar dedicando al CACIN, este juego de billar que este fin de semana tuvo su torneo sudamericano aquí en el Grau. Y también estuvimos en lo que fue este encuentro, torneo de escuelitas de bochas, organizado por la Asociación Rafaelina de Bochas, que se estuvo desarrollando en Almagro. Así que todo esto lo vamos a estar viviendo en este Polideportivo. Acompañando el desarrollo y bienestar del Departamento Castellanos, Alcides Calvo, Senador Provincial. Este verano, mantené tu pile con productos Andor, de Andor Química. Cloro líquido, pastillas, cloro en polvo, alquicidas, precipitantes. Andor Química. Club de Planeadores Rafaela. Un espacio para aprender a volar y disfrutar del vuelo sin motor. Además, una opción para iniciarte en la carrera aeronáutica. Escuela certificada por Administración Nacional de Aviación Civil. Ruta Nacional 34, kilómetro 218. Rafaela. Te esperamos. Como lo anticipamos, hablamos de Patín Carrera. Estuvimos junto a Nico Álvera, recién consagrado subcampeón argentino. Nosotros charlamos con él nuevamente para que nos comente y nos explique un poquito cómo es esto del Patín Carrera y bueno, todas sus impresiones de lo que fue este año 2018. Bueno, junto a Nico Álvera, recién llegado de lo que fue este domingo magnífico donde, bueno, has podido correr la última carrera del campeonato y bueno, ya consagrándote podemos decir, ¿es un campeón argentino? ¿Está bien, Nico? Subcampeón nacional. Subcampeón nacional. Subcampeón nacional. De categoría Máster A de Patín Carrera, organizado por la Federación Argentina de Patín y el Comité Nacional de Carreras. Bueno, felicitaciones, felicitaciones realmente por el gran año, Nico, que has tenido. La verdad que en lo deportivo fue un año fantástico, lleno de logros, metas y objetivos alcanzados. Se fueron dando los resultados, en las carreras donde no estaba para favorito se dio la casualidad de entrar, las carreras que estaban para favorito se dio que entre, o sea que no me pasó ningún accidente catastrófico. O sea que en ese aspecto, en lo deportivo fue un año fantástico. Contame un poco, bueno, ¿dónde corrieron? Ayer me decías, bueno, en la pista de Seiza, donde entrena la selección nacional. Contame el nivel de la pista, hay diferencias cuando vos corres en una pista, digamos, de buen nivel a otras. ¿Cómo son las pistas del país donde has corrido? Bueno, esto era en... ¿Dónde hablas calles, no? Claro, esto fue en el Senade, que es una pista de ciclismo, un piso inmaculado, un billar, pero ruta en sí. No como las pistas que se vieron en los Juegos Olímpicos de la Juventud, que son óvalos, donde son completamente diferentes, disciplinas completamente distintas, donde en el nivel de pista lo que premia es la explosión y la estrategia. Y en esto, la resistencia y, bueno, también estrategia y después, pero hay más variables, porque la rugosidad de la pista, los otros competidores de Incriptos. ¿Y cuántas fechas durante todo el año fueron? ¿Esto es un circuito? Sí, es el circuito nacional, se corrieron cinco carreras, de las cuales salí en tres terceros y en dos segundos. Juanca es inalcanzable, si bien en esta carrera me pude acercar un poquito y estuve un rato largo punteando, punteando la competencia, hasta cinco o seis vueltas, después quedé un poquitito atrás, pude mantener el ritmo de punta, pero bueno, en el, digamos que en el trecho final de la competencia, estos chicos que son más experimentados, se sacan a relucir toda su experiencia. Te pregunto, ¿esto es por kilómetro? ¿Tantos kilómetros se corre por tantas vueltas? ¿Cómo es? El circuito tenía un kilómetro trescientos y, bueno, eran dieciséis vueltas aproximadamente para cumplir la distancia de veintiún kilómetros. ¿Te imaginaste hace dos años atrás salir segundo del país? O sea, es una cosa, cuando a uno se pone a pensar, es una cosa muy loca, ¿no? No, la verdad que no, no. Estaba completamente fuera de mis planes y de mis expectativas. ¿Seguro? Carrera a carrera fue una sorpresa. Claro, exacto. Te fuiste sorprendiendo de tu mismo nivel, podemos decir. Sí, 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 sí. De lo que ibas pudiendo dar, ¿no? Sí, sí, sí. Y de lo que marcaban los cronómetros, cada vez me iba sorprendiendo. La única que me fue amarga, sabor amargo, fue la de Junín, que, bueno, fue una situación especial y ya lo conversamos en esa oportunidad. Bueno, Nico, ojalá que todos estos objetivos se te vayan cumpliendo, que puedas realmente realizar que el patín carrera, primero, sea conocido en Rafaela, porque, como siempre lo dijimos, es una gran lucha, un deporte muy nuevo y donde, bueno, la gente todavía no lo conoce, no se ha enganchado y, bueno, además de tu parte competitiva, también está tu parte docente, podemos decir, porque tenés tu pequeña escuelita, ¿no? Sí, la escuelita es algo que me dio mucho placer hacerlo. Yo siento que me costó tanto aprender que, si bien no parece, porque en un año ya estoy, o sea, la situación deportiva no parece, sí, llevo a un trabajo de mucho más tiempo. Este, y, bueno, tengo la necesidad de transmitirlo, entonces por eso arranqué la escuelita, ya cumplí un añito, hace poquito, y cada día se suman más niños, de los niños que quedan, viste que cuando llega el invierno se van y vuelven, bueno, de los niños que quedan, cada tiempo somos más, y adultos, obviamente, porque la escuelita también agloba niños y adultos. Y me imagino que mucha gente siempre para agradecer, ¿no? Sí, siempre los mismos que me dieron una mano y me apoyaron durante todo el año, tanto la Secretaría de Deportes, o sea, la Municipalidad, nuestra Intendencia, Luis Castelano, también Alcides Calvo, hizo varias colaboraciones para que pueda viajar a varias competencias, Natalia Enrico, bueno, la Cosmude, también, que, bueno, la Comisión Asesora de Deportes, que también me dio una mano importante, mis sponsors habituales, SPI, de Seguridad Privada Industrial, Alexis Peralta, y, bueno, Oscar Salti, de Pizzería Babilonia. Obviamente, mis dos entrenadores, Ariel Torres y Santiago Michelotti, cada uno en su especialidad, empujándome para adelante, y en especial, bueno, a mi escuelita, 2S Roller, a los niños y a los papás y a los adultos, obviamente, que participan de la escuelita, que siempre están apoyándome y dándome buen ánimo y buena onda, pero sobre todo a mi viejo, que es más grande del mundo, siempre ahí, y me lo llevé a muchas competencias, súper orgulloso de lo que hago, y, bueno, y él muy feliz también. Seguro, gracias a ti. Gracias a vos, y, bueno, un abrazo y a toda tu audiencia. Múdate conmigo. En RIMAX somos más de mil agentes inmobiliarios trabajando para vos en todo el país. Alcanzá lo que soñás, mudate a la vida que querés. RIMAX.com.ar RIMAX.com.ar Para el verano, colorín natación, base acuosa por 4 litros, 40% de descuento contado efectivo o débito. El Sener Pinturas, calidad de que pinta bien. En Santiago Deportes, está guerrero y loco. Sí, porque comprando un par de zapatillas, te llevas el segundo par seleccionado al 50% de descuento. Jueves, viernes y sábados, todas las tarjetas en 3 y 6 pagos sin recargo. Bici Peretti. Innovación y originalidad. Visitanos en Falucho 134. Teléfono 501-100. Face. Bici Peretti S.A. Recordá que la bici también nos mueve. Este fin de semana aquí en el Grau se estuvo desarrollando el Sudamericano de Kassin. Esta especialidad dentro del Villar. Nosotros estuvimos junto al dirigente del Grau ruso Marquit para hablar un poquito de qué se trata esto y que nos comente sobre este Sudamericano que se desarrolló en nuestra ciudad. Bueno, desde el Grau junto a Adrián Marsik para hablar de este Sudamericano de Kassin que se está desarrollando aquí en nuestra ciudad. Bueno, ruso, me imagino que muy contentos por la convocatoria y por cómo se viene desarrollando. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Sí, realmente estamos muy contentos. Es la primera vez que se juega un evento sudamericano en Rafaela. Esto nació que siempre en la fiesta de Rafaela nosotros hacemos un torneo importante. Fueron provinciales, argentinos. Esta vez salió lo del Sudamericano, nada más que nos fuimos de la fecha de octubre. Pero bueno, realmente estamos muy contentos porque está todo saliendo muy lindo. Seguro. ¿Cuántos jugadores más o menos hay participando? Estamos participando. Hay 16 jugadores por categoría. Estamos participando en la categoría tercera y la categoría segunda. Hablamos de 30 y pico. 32 jugadores en total, sí. Y bueno, por supuesto, con representantes Rafaelín. Sí, tenemos en la categoría tercera, tenemos a Gabriela Costa y en categoría segunda tenemos a Mariano Morbidoni. Seguro. Porque son, podemos decir, las esperanzas locales. Exacto, exacto. Con muchas posibilidades porque bueno, Mariano viene teniendo un nivel superlativo. Sí, Mariano viene muy bien. Viene de obtener su campeonato provincial, de competir en el argentino. Así que sí, tenemos esperanza de que puedan tener un buen resultado. Seguro. Bueno, y como me explicabas, para que la gente entienda, y obviamente nosotros también, bueno, contanos un poquito simplemente cómo es el casim y cómo son los niveles de juego, o cómo están divididas las divisiones de categoría. Bien. Las categorías están, categoría máster, que es lo máximo, categoría primera, que es lo que le sigue, segunda y tercera. Así se acomodan por nivel de juego, por logros obtenidos, o vas ascendiendo o descendiendo. El juego, se juega con tres bolas, digamos que una es una bola que vamos a decirle comodín, vamos a decir, y vos jugás con una bola, yo con otra, y el objetivo es tumbar palitos con la bola del contrario. Y bueno, toda una estrategia de juego, de tapar, de tener que jugar con banda. Es un lindo juego porque hay muchos juegos de geometría, de ángulos, de sumas, restas. Es un juego muy interesante. Bueno, y aquí en Rafaela, para también justamente que la gente conozca, ustedes están aquí en el Grau, ¿cuántos activamente jugadores hay, obviamente, de Villar para...? Exacto. Mirá, acá nos juntamos todos los días a la hora de la siesta, y somos 15, 20 que se van rotando, que vienen, y en competencia, afiliados a nivel nacional, tenemos 9 jugadores por el 5 Quilla y 5 jugadores por el Pool, que compiten a nivel nacional, que están afiliados y todo, porque vos para poder competir de los torneos oficiales, tenés que estar afiliado a Federación Argentina. Bueno, muchísimas gracias por explicarnos un poquito, por dejarnos ver aquí en tu casa, podemos decir, esta linda experiencia, y bueno, que sea realmente con éxito, y como siempre, invitamos a la gente de Rafaela que se quiera acercar. Yo te preguntaba también si había mujeres que desarrollaron esta actividad, vos me decías que no aquí en Rafaela, pero sí en Argentina. Sí, sí, en Argentina hay, sobre todo en el Pool, por ejemplo, ahora en el Pool a nivel nacional, tenemos a dos chicas compitiendo en China, en el Mundial. Muy buen nivel. Sí, tenemos en Argentina, tenemos la tricampeona panamericana, que se dio por primera vez en la historia, que gane las tres disciplinas en el mismo torneo, eso se dio por primera vez, y en Argentina, sí, tenemos un buen nivel de Pool femenino también. O sea que las chicas también se pueden acercar a la club. Sí, sí, esto es totalmente abierto, y el que esté interesado también, que se acerque al club a la hora de la siesta, no tiene que tener material, el club tiene para brindarle material, para prestarle el taco, la tiza, y para poner un profesor para que empiece a tomar clases, claro. Seguro, muchas gracias Russo, y nos encontramos seguramente muy pronto. Dale, muchas gracias, antes, déjame hacer un agradecimiento, por ejemplo, que hay un montón, pero al POSMUDE, que realmente sin el apoyo de ellos, estos eventos no se puede hacer, a Leo Crosetti, que estuvo siempre al pie, ahí cuando necesitamos algo, a Ale Mayeu, que nos brindó un apoyo tremendo, consiguiendo cosas, hablándole a la gente de Uruguay y dándole información de Rafaela, a la Cámara de Hoteleros también, así que mucha gente que colaboró para que esto se pueda hacer. Seguro, muchas gracias. No, gracias a ustedes por la visita. Rafaela es tu vida y la de todos nosotros, respetá las normas de tránsito y los límites de velocidad. Cuídate, porque tu vida vale no solo para vos. No, gracias a ustedes. En Gimnasios Palestra, tenemos las actividades que tu cuerpo necesita para sentirte y verte bien. Y si sos deportista, el mejor entrenamiento profesional. Dos alternativas para tu comodidad. Colón 142, mi lugar, esquina José Martí. Con Plástica cumplió 47 años y se agrandó. Con Plástica, donde siempre hay más. Te esperamos en Avenida Santa Fe 1890, esquina Moscone. Este fin de semana en Almagro se estuvo desarrollando este encuentro de Escuelitas de Bocha. Nosotros, por supuesto, estuvimos allí y charlamos con Jorge Pellé. Bueno, desde Almagro, donde es la sede de la Escuelita de Bocha de la Asociación Rafaelina, viviendo este encuentro, torneo de las escuelitas, si no me equivoco, como me dijiste, Jorge, el sexto, o sea, hablamos de seis años consecutivos, viviendo este momento tan importante para la escuelita. ¿Cómo andás? Sí, Pedro, buenas tardes. Sí, como vos decías, el sexto campeonato en el encuentro de Escuelitas. Sin bien este prácticamente es el último que tenemos en el año, siempre nosotros el 8 de diciembre tenemos nuestro último torneo. Sin bien queda uno el 18, sería el 16, el domingo que viene en Villa Trinidad, que sería el encuentro más grande de las cinco asociaciones. Pero bueno, hoy el sexto torneo que organizamos como asociación, como escuelita, que estamos acá en el Club Almagro, como encargado de escuelita, la verdad que cada año que pasa nos llena de orgullo y satisfacción por la cantidad de participantes y chicos que se incorporan a los torneos y a todas las escuelitas de la región. Seguro, bueno, hablamos, me dijiste, más de 60 parejas. Estamos casi 70 parejas, alrededor, sería 70 parejas, 140 chicos, pero vienen, la mayoría vienen con suplentes. Sí, estamos alrededor de 200 chicos participando. 200 chicos, no, porque son dos y a veces con un suplente. Claro, tres, así que estamos alrededor de los 200 chicos y más los técnicos y todo eso, así que estamos alrededor de arriba de los 200 participantes. Seguro, así que muy contento por el número, ¿no? Te digo la verdad, muy contento, por ahí podemos esperar un poquito más, pero hoy en día tenemos que ver también la situación económica del país, cómo está todo. Oye, mover un auto, poner un auto a la ruta, todo un tema, todo un presupuesto. Comer, si mismo nosotros acá, los hombros anfitriones, siempre agasajamos a los chicos con la comida, la gaseosa, tanto a los chicos como a los técnicos, por lo menos es algo menos que tienen que pagar. Ah, qué importante, qué importante lo que estás diciendo. Sí, sí. O sea que la cantina no es que pagan, sino que ustedes le dan la comida y la vendrían. Exacto, acá, la comida sería del mediodía y la gaseosa la tiene tanto el técnico como los jugadores, como los chicos, como los jugadores participantes. ¿Pueden ayudar también y colaborar con la gente? Ah, y los demás que vienen los familiares, a ver, y eso, quieren comprarse una cosita, bueno, tenemos para vender también, pero los chicos, para solventar un poco el costo, que les salga un poco más barato, les brindamos el almuerzo. Así que... Contame, ¿qué categorías están jugando? Bueno, están jugando la categoría sub-9, que son los más chiquititos, que contan de 5 años a 9 años, y sería sub-12, que serían de 9 hasta 12 años, y les sería de 12 a 15 años. Así que son tres categorías, sub-9, sub-12 y sub-15. Tres categorías que comprenden varios años en 5. Sí, sí, exacto, exacto. Así que, bueno, lo tratamos de hacer equitativo para todos, cada cual juega en su categoría, así que, bueno, cada día se hace más lindo otro torneo. Seguro, seguro. Jorge, por supuesto que también este tipo de eventos uno tiene mucha gente para agradecer, porque es muy, como decís, ¿no? Muy movilizador, mucha gente trabajando. No, no, la verdad que... Por ahí me puedo olvidar de alguno, pero es para agradecer mucho a los padres que han colaborado para este torneo descomunalmente, porque hace varios días que venimos trabajando para brindarle la mejor atención a los chicos. Agradecer a los oficiantes, que siempre colaboran desinteresadamente con un granito de arena para ayudar al Club Almagro, a la directiva que siempre tiene las instalaciones a predisposición nuestra de la escuelita de la asociación, y agradecer a la municipalidad, al Comude, al Sudo Escalvo, al Intendente siempre, y al Leo Crosetti, que siempre están colaborando para que nosotros podamos hacer estos eventos. Sin ellos, sinceramente, sería muy difícil hacerlo, hoy en día, como te dije, como está la situación económica del país. Y dejame agradecer también a la gente de la asociación Rafaelín, a Chimén, yo estoy ahí como vicepresidente, agradecer al Colo Grefe, siempre que trabaja mucho por los chicos, por el futuro de los chicos, así que bueno, agradecer a ellos también. Seguro, gracias. No, gracias a ustedes. Gagliano Alimentos Danica, McKean, Pati, Zadía Escuelita de Ciclismo del Club Ciclista de Rafael Entrenamientos, Juegos, Amistad y Encuentros ¡Acercate al Club! Este último bloque del programa lo dedicamos al Hockey del Club 9 de Julio, donde este fin de semana se consagraron campeones del Copa de Oro Challenger en todas las categorías. Hablamos de Sub-13, Sub-15, Sub-18, Reserva y Primera División, así que realmente un año magnífico para el 9 de Julio, para el hockey, por supuesto, del 9. Nosotras estuvimos con varias de las protagonistas, charlamos con chicas de diferentes categorías para que ustedes las conozcan y revivamos un poquito lo que pasó este domingo. Bueno, junto a parte de las chicas del Club 9 de Julio, diferentes categorías para hablar un poquito de lo que fue este gran domingo donde, bueno, el 9 salió campeón en todas las categorías de las fochicas, bueno, por supuesto, en Copa de Oro, me imagino que muy felices, ahora las vamos a presentar y conocer. Vamos a empezar por las más chiquititas, las ponemos en compromiso. A ver, ¿nombre? Florencia Curbanan. Bueno, ¿y por acá? Maitena Zanabria. Bueno, Flor, vos sos categoría Sub-13. Sí. Bueno, salieron campeonas, contame un poquito cómo lo vivieron, cómo se dio el partido. ¿Contenta por lo que vivieron? Sí. ¿Cuántos años tenés? Trece. Trece. ¿Cuánto hace que jugás al hockey? Trece, siete, ocho años. ¿Y cuánto hace que estés aquí en el hockey? Este año empecé. Este año, bueno, ¿y cómo la viviste a la familia del club? ¿Cómo sentiste y te sentiste en este campeonato? Me sentí muy cómoda la de las chicas. ¿Sí? ¿Ya se hicieron todas amigas? ¿Ya armaron un grupo? Sí. Bueno, a ver, Maite, contame un poquito vos. Para que la gente sepa, vos, obviamente salieron campeones en Sub-15 y Sub-18. En las dos divisiones jugaste. ¿Qué edad tenés, Maite, contá? Trece. Trece. ¿Y jugás las dos categorías? Sí. Bueno, ¿y te sentís bien? ¿Te sentís cómoda en ambas categorías? Sí, porque es un equipo muy unido. ¿Y vos cuánto haces que jugás al hockey? Hace cinco años. Bueno, ¿y cuánto haces que estás en el club? Tres, sí, tres. Bueno, ¿y cómo viviste para todas las chicas del club lo que ha sido, bueno, este fin de semana, este campeonato y todo el año? Fueron difíciles los partidos, pero bueno, nosotros somos un gran equipo, entonces nos salió lo que nos salió. Seguro. Bueno, ¿y cómo vivieron los partidos de ayer, tanto el de Sub-15 como el de Sub-18? Bueno, el de Sub-18 fue... no fue tan difícil. Ganamos 1 a 0 y el de Sub-18 fue más complicado y ganamos 3 a 0. Realmente contentas, me imagino todas muy contentas por los logros y por haber obtenido todos los campeonatos en todas las divisiones. Me imagino que habrán festejado mucho ayer. Sí. Seguro. Bueno, vamos a hablar con la más grande acá del grupo que vino acá. ¿Cómo andás? Bien. ¿Nombre? Lo van a hablar vos. Lo van a... bueno, contame un poquito. Bueno, las chicas por ahí son muy chiquitas y les cuesta expresar todo lo que han vivido ayer, pero bueno, vos sos un poquito más experimentada. Contame cómo has vivido realmente primero el campeonato con la primera, ¿no? Sí, la verdad que estamos muy contentas. Fue un camino difícil. La verdad que hay muchos equipos que están a la altura de lo que estamos hoy en día el 9 de julio. Costó, tuvimos bajas, tuvimos buenas, pero bueno, tirando todas juntas para el mismo lado, logramos el objetivo, que era lo que buscábamos, la revancha del año pasado. Y bueno, era nuestro objetivo y lo logramos. Así que la verdad que muy felices por eso. Seguro. Eso, por supuesto, hablando de la primera, que como vos lo decís, no, hoy la FOX ya tiene un nivel muy bueno de juego. En muchos equipos ya realmente la pelean y como lo decís, bueno, terminaron 2 a 1 el partido final, que podría haber sido para cualquiera, pero también es muy importante destacar que ha sido todo un proceso y creo que lo más importante es lo que se ve con las divisiones inferiores, ¿no? Que esto es un trabajo en equipo y que no queda solamente en las más grandes, sino que también en las más chiquitas. Sí, la verdad que tenemos un semillero importante. Este año tuvimos la oportunidad de aprovechar algunas de las chicas de sub-18. Nos dan una mano increíble, un respiro para las más viejitas, que por ahí lo necesitamos. Son unas chicas increíbles, la verdad que están bien a la altura de primera, se supieron acomodar muy bien. Y bueno, es un sacrificio importante. Nosotros venimos trabajando ahora con la Fundación Juliense. Estamos en el objetivo de nuestra propia cancha. Su cancha. Claro, de tierra abatida. Otro de los objetivos que tiene el club en general, ¿no? Poder conseguir su propia cancha. Sí, sí, la verdad que estamos orgullosos de la presidenta, el DT, la Fundación Juliense. Que, bueno, estamos logrando a poco el objetivo que es nuestra propia cancha, ya que no lo tenemos. Tirar todo para adelante, pero creo que justamente haber podido salir campeón en todas las divisiones de este fin de semana es un granito de arena fundamental para, bueno, para pinchar un poco más para poder tener su cancha, ¿no? Por el sacrificio que significa ir a entrenar a otro lado. Sí, la verdad que todos los entrenamientos que tenemos, la dimensión de la cancha en donde nosotros entrenamos no es la mejor, pero sin ir más lejos los resultados se van dando. Tenemos una voluntad y un sacrificio enorme de todas. Así que yo creo que eso nos ayuda a llegar a donde llegamos ahora este fin de semana. Seguro, bueno, y como lo decís, las más grandes se pueden quedar tranquilas que hay un gran futuro. Exactamente, sí. Ayer teníamos una de las defensas, Cata, que nos da una mano increíble cuando nosotros tenemos problemas, tenemos delanteras, tenemos chicas que han dejado todo cuando más lo necesitábamos nosotras. Así que estamos orgullosas de que esto sea lo que nosotros vamos a dejar el día de mañana. Seguro, te pongo en un compromiso y te pregunto más o menos, ¿sabés cuántas chicas hay que juegan o no? Y 170 más o menos por ahí. Es un número muy grande. Sí, tenemos un grupo muy grande de caballeros, están las mamis, la verdad que estamos todas en la categoría muy alta, todas con unos objetivos muy buen nivel. Sí, la verdad que todas nos metimos en copa de oro, tanto las mamis, caballeros, tenemos también infantiles, tenemos un número también maravilloso y la verdad que sí, un grupo bastante grande. Bueno, me imagino también que mucha gente para agradecer. Hoy nos lo convocamos a Champi porque durante el año siempre le hacemos nota a él y creo que también es muy lindo que ustedes puedan expresarse porque obviamente son las protagonistas también, pero bueno, obviamente que Champi es parte de este trabajo, de este proceso y otra gente también que trabaja y no se ve, ¿no? Sí, la verdad que el DT Champi es el mejor, tenemos el mejor DT, podría decir yo, me tiro a decir en Rafaela, es uno de los mejores, sin ir más lejos, llevó a todas las categorías lo más alto, es un logro increíble para él, el apoyo tenemos todo del club, de la familia, que todos los domingos están ahí para nosotras, para apoyarnos, darnos una mano en todo lo que necesitamos, así que muy contenta con lo que nos siguen a nosotros. Seguro. Bueno, chicas, felicitaciones a todas por el logro y a todas sus compañeras, bueno, y a seguir jugando al hockey, me imagino que de acá en más siguen jugando al hockey todas, ¿no? Sí. Chau, felicitaciones, muchas gracias. Chau, felicitaciones. 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 ¡Gracias por ver el video! El deporte es una herramienta fundamental que fortalece nuestros lazos. Los clubes son esos espacios donde los chicos aprenden valores. La solidaridad, el trabajo en equipo y la integración. Omar Martínez, diputado de la provincia de Santa Fe. Nos imponemos a la moda. Sol Negro, G1-720. Todas las tarjetas de crédito. Ya es un clásico en Rafaela. Vestite bien. Sol Negro, G1-720. Nos vamos de este programa como siempre agradeciendo a todas las empresas que nos acompañan. A Mona Lisa que me luquea allí en Casiolo 10. Hoy me traje este vestido divino. Ya pensando en la noche buena. También en Año Nuevo. Así que como siempre, muchas gracias a las chicas por luquearme. A Héctor Landriel por cuidarme el pelo. Así que, por supuesto, también muchas gracias para él. Como siempre, les recordamos que tenemos nuestras vías de comunicación, nuestras redes sociales. Donde estamos haciendo sorteos para ustedes. Así que nos pueden encontrar en nuestro Instagram o en nuestra fanpage. Y también les contamos que hoy ya salieron las ternas para lo que va a ser la fiesta del deportista del año. Así que también podés encontrar toda la información en nuestras redes sociales. Y como siempre, les comentamos que se va a estar desarrollando este domingo la fiesta a partir de las 20.30 en el anfitriato de nuestra ciudad. Y si llueve, en el Cine Belgrano. Este programa tiene también su canal de YouTube. Nos podés encontrar allí poniendo mi nombre y mi apellido. Y si no, nos encontrás directamente en las repeticiones los viernes a las 11.30 de la mañana o los sábados a las 19 horas. Y si no, bueno, nos vemos el miércoles que viene a las 22 por la pantalla de Somos Rafaela. Chau, chau. Hasta la semana que viene. Chau, chau.